y aquí quiero enseñarle usted el antiguo hotel isla de cuba mira lo que es ahora miren esto la gente viene en el social la gente viene a la gente viene a hacer aquí el celso los hombres las quejas de los vecinos vienen esto tú estás aquí que cualquier cosa un lugar muy más existe todo el mundo aquí lo que viene a orinar aquí es pecado y mira lo que es esto solamente que yo digo lo que veo y lo pongo para que la gente lo analice miren esto sin sentido alguno tirado aquí abandono no hay nada es la resistencia hay que existir todo esto todo esto lo que hay que resistir es la palabra resistir y entonces el otro que es la parte de otra del legado de fidel Castro es para mantener a la mafia de él para que cuiden a su familia el hijo de alias los hijos de raúl los nietos y todo ese es la resistencia dentro del legado resistir es la palabra resistir ahora todos los demás para que siguen ustedes dentro de un legado fidel Castro aunque estando muertos mis ideas se mantendrán así dijo el bicho y se metió en el hueso del pueblo y los generales y los ministros que lo ponen cada rato se quedan son pocos generales que lo destruyen pero los ministros si se van del aire porque genera son militares y esto es un pueblo que fidel lo ideó de militar militar murió y militar empezó expuso él con las rebobitos que tenía en la cintura nunca tiró un tiro pero si tiró las ideas al juego y destruyó a un pueblo si puede voltar conteras para tener conmigo así defensor del derecho humano libertad para el pueblo de cuba libertad para el pueblo de cuba hermanos salud es lo que hace falta y